Hola a todos, todas, todos, bienvenidos una semana más a mi canal. Estaréis muy sorprendidos porque hoy es miércoles y no subo vídeos los miércoles, subo los viernes. Pero es que el otro día me di cuenta, esa es la atención que le presto yo a mi canal, que a principios de febrero cumplió un año. Es cierto que hay un vídeo subido de 2013, me parece, sí, pero yo considero la fecha oficial del nacimiento de mi canal a principios de febrero de 2016 porque fue cuando empecé a hacer vídeos de forma regular y a tomármelo en serio. Así que hemos cumplido un año. Os mando por ponerme las gafas. El otro día estaba hablando con una amiga, yo creo que son un complemento cualquiera, como un pendiente, unas gafas, un colgante, y me decía una amiga que lleva gafas que por qué los que no tenemos gafas nos gusta ponernos gafas. A mí que me hacen gracia, pues como la gente que se pinta ahora las pecas o ponerse lentillas de colores. Bueno, para celebrar el año en el canal, que no es solo el año, sino también los 2.000 suscriptores, a fecha de hoy, hoy es lunes 20, esto lo subiré el miércoles 22. A fecha de hoy estamos casi, casi, casi en los 2.000, 1.943, me parece, sí, casi. Entonces espero que para el miércoles, si no hemos llegado, estaremos a puntito. ¿Te imaginas? Me muero. Que ahora no llegamos a los 2.000 y empiezo a bajar y hago como una payasa el especial 2.000 suscriptores. Estaría muy gracioso. No. Por lo tanto, para celebrar el año del canal, más los 2.000 suscriptores, he decidido hacer un tag. Hay muchísimo suscriptor nuevo. Hola a todos, bienvenidos. Es un tag que originalmente he visto en el canal de Omaira Makeup, he cogido de ahí casi todas las preguntas. Es el tag de Conóceme Mejor, pero algunas las he cogido de Omaira Makeup y otro par de preguntas las he cogido de otro par de vídeos. Así que sin más dilación, empiezo a contaros rollos de mi vida que probablemente no os importen a ninguno. Fuck my dick. 1. Tu nombre al revés. Enruaj Nerim. 2. ¿Dónde nacieron tus padres? Pues mi padre es madrileño, es gato, gato, y mi madre es de ese estado, en Bilbao. Y de ahí nací yo. 3. ¿Dónde te hubiera gustado nacer? Pues a mí esta pregunta me parece una chorrada, porque nacemos donde nacemos y afortunadamente vivimos en una época en la que nos podemos desplazar a cualquier sitio que nos guste. También hay una frase que dice que los de Bilbao nacemos donde queremos. 4. ¿Restaurante favorito? Pues tengo dos. Uno es la Tagliatella, que me mega encanta, y otro voy a decir el TGI Fridays. Y os voy a recomendar muy encarecidamente que probéis la hamburguesa con salsa de Jack Daniels. 5. Última vez que nadaste. Pues esto me imagino que sería el verano pasado. Me parece que la última vez que nadé fue el día que fui con Celia a la piscina. 6. ¿Has visto algún animal salvaje? Pues sí, en tres ocasiones. Una vez estaba con una amiga, estábamos en el Pardo, que es un sitio de Madrid por donde pasa el río Manzanares. Estábamos a la orilla del río y fui a la orilla del río. Y de repente al otro lado de la orilla había un puto jabalí. Salimos corriendo, ni que decir, tiene por supuesto pies. ¿Para qué os queremos? El animal empezó a hacer, porque los jabalís, si no lo sabéis yo, esto os lo cuento, jabalís o rinos salvajes, como lo queráis llamar. Hacen como los toros, empiezan a hacer... Hacen así, te lo juro, una movida muy rara. Empezó a hacer así con la pezuña en el agua y de un par de pasitos. Y es una zona del río, no sé si conocéis, el Manzanares, es una podedumbre de agua. Hay una zona del Pardo que nada, que te llega el agua a la altura del tobillo. Y sí, nos acojonamos y salimos corriendo. La segunda vez me parece que fue por Galicia, por Pontevedra o por ahí. Estábamos por el monte, pues estaba con mi hermano dando un arroz. Yo qué sé, qué coña de ahí, pues estaba en Pontevedra con mi hermano de viaje. Y vimos un gamo, gamo salvaje, dando salticos, buenísimo. Y la tercera fue en Londres con mi amiga Blanca. Y también terminé corriendo porque hay una plaga de... Y son salvajes, me da igual que estén en la ciudad, de zorros. Hay una plaga de zorros en la ciudad de Londres. Y cuando los ves al llegar a tu casa en tu cubo de la basura comiendo... Te acojonas un poquito, ¿eh? Siete, palabrota que más usas. Pues es que yo soy muy mal hablada, ¿eh? Podría seguir, paro, ¿no? Ocho, ¿has montado alguna vez en moto? La respuesta es sí, mis hermanos han tenido siempre motos. Yo he tenido en la adolescencia amigos que tenían moto. Y continuando la respuesta es no, no me gusta. No me gusta ir de paquete, no me gusta una moto. Me gusta ir en un coche conduciéndolo yo. Lugar más lejano al que has viajado. Voy a sacar mi chuleta porque he hecho con mis gafas del 1, 2, 3, ¿eh? He hecho mis calculillos, mira. En un principio creía que el sitio más lejano al que había viajado era Inverness, que es la capital de las Highlands en Escocia. Desde Madrid a Inverness hay una distancia de 2.668 km. Pero luego recordé que también he estado en Fuerteventura, que las canarias están ahí en Lejumbre. Y de Madrid a Fuerteventura hay 2.163 km. Pero luego me he acordado que un año, me parece que fue el 2014, sí. Viajé desde Fuerteventura haciendo una escala en Madrid hasta Londres. Por lo tanto, de Fuerteventura a Londres hay 3.743 km. 10. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Pues espera un momento porque lo tengo por aquí. Estoy leyendo un libro en gallego de Castelao que me regaló mi madre. Castelao es uno de los... Se considera uno de los padres del nacionalismo gallego. Y es este, de retrincos. Es muy finito, ¿eh? Lo que pasa que me lo he empezado a leer este fin de semana, pero bueno, tampoco tengo mucho tiempo para leer. ¿Queréis que os lean gallego? Me parto los gt. A ver, esto va a estar gracioso. Me pongo nerviosa. Un día chegou a un comercio un bello gaucho, ensebremente vestido e atracanjado con mil adovíos de prata. O seu cabalo rechinaba no palenque e os nosos cans. Oh, oh, fuck. ¿O veabanlle? ¿Por qué ponéis tantas vocales juntas? O seu cabalo rechinaba no palenque e os nos... O seu cabalo rechinaba no palenque e os nosos cans o veabanlle de firme. Buen día, gringuito. Dixo me o entrar pola porta. E cando viña en dereitura do mostrador... Ostia, es que no llevo el ritmo. E cando viña en dereitura do mostrador, bambeu-se a maneira dun trompo que morre e de seguida caiu. Redondo, batendo a cabeza no chan, copetar sordo dun petador de chumbo. Acudiron os homens da casa. O dependente sacou da faltriqueira un espello pequen niño. Puso-lo diante da boca, vendo que non embazaba co alento, declarou-nos que o bello gaucho xa non era do noso mundo. Gaucho morreu. Eu falo galego polo cu. 11. Última serie en la que te has enganchado. Me enganchados. Una, una serie del 2005 adolescente, que es una estupidez, pero me la estoy... tragando enterita, que se llama South of Nowhere. Y otra, una serie que me estoy muriendo viva, los Medici. Tengo un vídeo hecho de seriéfilos, que voy a tener que actualizar, porque madre del amor, Holy Mother of Beautiful Love, la de serie es que me estoy comiendo. 12. Has fumado algo que no sea tabaco. Culpable. 13. ¿Sabes hacer tu plato favorito? Sí, por supuesto. Mi plato y mi postre favorito. Mi plato favorito es un plato, además que me he inventado yo, como no lo voy a saber hacer. Es el pollo varinado a la miel de al limón. Y mi postre favorito es la tarta de zanahoria, receta Madre in UK. Y ambos son mis platos estrella, que babea todo el mundo. 14. Deporte favorito. La natación. 15. ¿Has ganado algún trofeo? Pues sí, querido amigo mío. Tenía yo 12 o 13 años, hicimos unas... Bueno, en mi polideportivo fuimos a una competición de la Comunidad de Madrid de natación. Gané dos medallas. Yo nadando a estilo libre que me lleve la medalla de plata. Y la medalla de oro la ganamos en... Me parece que eran relevos de estilo libre también. Cada uno un estilo en relevos por grupo. Y luego, no sé si cuenta, no sé si se refiere solo a trofeos deportivos, pero también en mi antiguo trabajo hicieron una competición de fotografía y quedé la tercera. Y me dieron un cheque del corte inglés. Bueno, si cuenta, ahí lo dejo. 16. ¿Eres buena cocinera? Pues sí. No soy una arguiñana, pero se me da, se me da. 17. ¿Verano o invierno? Invierno, bitch. Invierno. 18. ¿Has usado alguna vez uniforme de trabajo? Sí, hijo mío, afortunadamente... Ahora ya no lo utilizo, pero estaba en dos ocasiones. Una vez que estaba trabajando en... en las salas de seguridad de un centro comercial y llevábamos el uniforme de la empresa de seguridad. Estaba yo ahí con las cámaras y con el joystick bichando everybody. Y otra vez fue que estaba de recepcionista en una empresa y tenía... Bueno, uniforme. Tenía que llevar una camisa y un pantalón. Era un coñazo, de todas formas. 19. ¿Prefieres ser rico o encontrar el amor verdadero? 20. ¿Crees en el amor a primera vista? No. 21. ¿Personaje favorito de Harry Potter? Pues no soy muy fanática y he visto las películas así de pasadilla. Voy a decir que Hermione. Hermione mola. Porque es la única chica. O la chica que... que mola más. 22. ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? Mi primera mascota era un hámster hembra y se llamaba Filomena. Y curiosa historia. Me la vendieron embarazada. Un día le fui a dar un quesito y había tenido... había carne por allí moviéndose y eran crías. Tengo ahí como un mini trauma. Una cosa un poco... grotesca. 23. ¿Qué tienes en tu bolso? Pues bueno, no os lo voy a enseñar. Hice el tag de que llevo en mi bolso hace un tiempecillo. Os lo dejo por ahí encima o al final del vídeo y lo veis luego. 24. ¿Tienes pareja? No. 25. Última película que has visto en el cine. Pues estuve hace... me parece que fueron dos o tres domingos con Celia en el cine y vimos la película de Figuras Ocultas que cuenta la historia real de tres mujeres afroamericanas en la NASA que marcaron... hicieron historia cada una en su campo y en su departamento y me gustó bastante. Os la recomiendo muy encarecidamente. Por último y antes de terminar el vídeo me gustaría daros las gracias por el apoyo que me habéis dado a lo largo de todo este año. Por vuestros comentarios, likes, dislikes que yo también los tengo en cuenta. Oye, todas las opiniones son bienvenidas. Me gustaría mandar unos cuantos saluditos a algunos canales de YouTube a los que sigo que nos hemos hecho ahí amiguillos o coleguillas y que me gusta ver. Y luego a gente que no tenéis canal pero que sí sois muy fieles y me comentáis y cada vez que veo un comentario vuestro en los vídeos me alegra saber que seguís ahí y yo paso lista y os pongo como que habéis venido. Bueno, por supuesto tengo que empezar por Dianina XL la que se ha convertido en mi hermana. Pasaros porque os va a encantar. Lo mejor, desde luego, de este año de YouTube ha sido poder encontrar a ti y conocerte. ¡I love you! Lidia Iglesias, mi pequeñita y que me encanta. Lidia, me parto un montón contigo. Me flipan tus directos de Instagram. Y me encanta que la vez que veo un vídeo tuyo que subes ahí con mucha frecuencia es como mi pequeña dosis de droga diaria. Ana B Beauty, tienes un arte, hija mía, que es que me descojono con tus vídeos. Súper graciosa. O sea, se te da de puta madre hacer lo tuyo. Genial. Y, ah, mira, hay algo muy curioso. Ana y yo conocemos gente en común. El punto es un pañuelo. Susa, más que te quiero mandar a ti también un besito muy fuerte. Sé que estás pasando una época un poco ahí chunguilla. Espero que termine pronto. Y que es un placer haberte conocido y que me encanta cada vez que te veo por los comentarios y ver en tus vídeos. Que me das una sensación como de que eres mi tía. Me gusta, me gusta. Hey, son senses. Dori, a ti te conozco de hace más tiempo pero también me encanta que estés por aquí. Y es otro canal de esos hermanados. Pasad a verla. Fanny con F. Tenemos pendientes varias cosillas ahí de las que tenemos que hablar. Otro canal que os recomiendo por completo. Y el último que me voy a recomendar de canales así más o menos que sigo asiduamente es Yolanda Jiménez. También una chica súper divertida con un canal muy variadito. Me encanta como explica los vídeos. Y que me alegra mucho verte por aquí abajo por los comentarios cada vez que subo algo nuevo. Y luego voy a sacar mi chuletita y voy a mandar recuerdos y saluditos a Marimar Romero, Sonia Roca, Sonia, un besazo, Isia Rubengun, Rubengun, Seil Lobo, Wio Winova, Cristina Domínguez, Sira Tic Tac, María Mercedes Aguilar y a Oli Gon. Hay muchos más, pero bueno, esos son los que me vienen a la cabeza siempre que subo un vídeo estoy pensando ahí a ver si comentan que como que os he hecho un falta, os he hecho un falta. Bueno chicos, este ha sido un vídeo adicional para esta semana como os decía al principio para celebrar el añito en YouTube, los 2.000 suscriptores. Por mi parte, simplemente daros una vez más las gracias, agradeceros por estar ahí, por aguantarme a mí y a mis gilipollecis, a mis pamplinadas, a mis toterías. Voy a parar ya. Y nos vemos en el próximo vídeo que no es la semana que viene sino el viernes a las 7 como siempre. Un besito muy fuerte y muchísimas gracias a todos. Abur.